Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fernando Charó y yo voy a ser sustructor a lo largo de todos estos tiempos. Este patrón funciona de esta manera. El fingering tiene que hacerlo de esta forma. Comienzan con su dedo número 2, dedo 4, luego dedo 1, 4. Su patrón número 1. Esta es la menor. Esta es la menor. Esta es la menor. ¿Cómo están? ¡Podemos!